El Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en calle José Ingenieros 260, continuación de General Paz, es uno de los lugares elegidos por el Ministerio de Educación para el funcionamiento del programa de apoyo escolar denominado La Escuela Te Acompaña, que fue impulsado para asistir a alumnos primarios y secundarios que requieren apoyo para rendir materias. Este programa se da en todos los puntos de la provincia, me refiero a Norte, Sur, Este, Oeste y acá en la capital, en ámbito educativo hemos puesto a nuestros mejores docentes para dar clases de apoyo. Es decir, que si no se puede o no se quiere recurrir a una maestra particular, una profesora particular, ahí está el Estado para brindar un servicio con los mejores docentes, como digo. Que, obviamente, el papá, la mamá me va a entender, digamos, es un gasto menos, y después es un gasto bien importante porque a veces son más de un chico o más de una materia. ¿Se implementa? Se implementa en el horario matutino, como podés ver, de acuerdo a grupos que tienen que ver con temática de las materias, tiene varios aspectos, tiene desde la preparación de la carpeta, a ordenar cuál materia se viene primero, cuál materia se viene después, y bueno, y después. Entonces, mucho estudio, mucho esfuerzo, y bueno, hacer en estas semanas el envión final para llegar, digamos, al mes de febrero bien preparado. Junto a la capacitación teórica y práctica sobre las materias adeudadas para poder rendir, desde el Ministerio también aspiran a generar conciencia sobre esta experiencia que les toca vivir a los chicos. A los chicos hay que hablarles como grandes, porque muchos de ellos ya lo son y tienen que, para mí, primero saber que en la vida las consecuencias de las decisiones son ineludibles. Es decir, si yo durante el año descubro una materia, me la llevo, y si me la llevo tengo que estudiar en el verano, y después probablemente puede tener consecuencias mayores, digamos, llegando hasta crear recursos, lo cual es muy grave en la vida de una persona. Y lo segundo es que con esfuerzo la cosa sale adelante. Es decir, nada se logra sin esfuerzo. Yo creo que esas son dos reflexiones en valores que los chicos tienen que llevar de acá. Y el trabajo en equipo que me parece una capacidad fundamental para el siglo XXI. Hay una pos... Sí, bueno, es decir, se maneja hasta un número de cupos, pero todavía tenemos disponibilidad. Hay más lugares, más le estaba pidiendo a los chicos recién que corran la voz, porque nosotros lo publicitamos al máximo en las redes, lo publicitamos, bueno, gracias a ustedes, a los grandes medios audiovisuales que nos permiten también llegar así a las familias. Pero bueno, el boca a boca también, cuando ellos comentan cómo me ha ido, me ha ido bien, está bueno, vale la pena, a nosotros nos ayuda mucho. Es decir, los profes que nosotros tenemos pueden enseñar, porque tenemos en el Ministerio de Educación, profesores y profesoras de todas las asignaturas. Las clases se brindan de lunes a jueves, de 9 a 12, en cuatro puntos de la provincia. En Capital, en el Centro de Innovación, ubicado en calle José Ingenieros 260, y en Tafi Viejo, en la Escuela Nina Velardez, ubicada en calle Campaña del Desierto, Eira Main. En tanto, de lunes a miércoles, por la mañana, en Concepción, en la Escuela Arturo Ilia, en ruta 38, kilómetro 1475. En Banda del Río Salí, en la Escuela Secundaria de la Banda, Avenida San Martín 375. Y en Famaizá, en la Escuela Diego de Rojas, ubicada en Malvinas Argentinas, y Benjamín Matienzo. Bien, se puso esa pensión.